Nos ocupamos de lo sucedido en Chile, se acaba de conocer un nuevo video del asesinato de un malabarista por parte de un efectivo de la Fuerza de Seguridad. Este video allí está, está justamente siendo investigado por la justicia chilena. La agregación complica la versión de los carabineros que declararon haber disparado contra este joven malabarista en legítima defensa. Según informó la radio chilena Bio Bio, el video corresponde a una cámara de seguridad de una estación de servicio ubicada frente al lugar donde ocurrieron los hechos. Las imágenes muestran como un segundo policía le dispara al artista callejero cuando este ya se encontraba inmovilizado y herido en el suelo. El hecho es investigado como asesinato. Esta nueva grabación desató una ola de protestas que incluyeron quemas de edificios estatales y comisarías. Uno de los uniformados que disparó, cuya identidad se mantiene en reserva, continúa en prisión preventiva.